¡Suscríbete! ¡Foto, foto, foto! ¡Tachito! ¡Qué gusto, Tachito! A ver, échale, pues. Échame, pues, una foto. Espérame, ¿a qué le saco foto? ¿A qué le saco foto? A los bombones. ¿A cuáles? A ver, ahí. Japonés, te ves a la altura de las palmas. ¡Tachito! ¿Y si él no me cuesta? ¡No, espérame! ¡Otra vez semana pasada! ¡Y tuyo! ¡Son de terciopelo, Tachito! ¡Es la moda, mira nomás! ¡Son a terciopelados! ¡A ver! ¡Nomás no le jales! ¡Ay, Tachito! ¡Hija de su...! ¡Tachito hicieron lengüeza! A ver, ¿chiste? En la que resultó... ¿Otra vez chiste? Otro chiste. En la que resultó que las mujeres de senos pequeños son muy inteligentes. Por eso a los hombres les gustan mensotas, mensotas. ¿Eso sí lo entendiste? Bueno, sí entiendo, porque entonces ya no puedo andar a bombón. ¿Aquí tienes bombones, Tachito? ¡Es lo único que yo entendí! Es lo único que sabes. Luego... ¡Y él! ¿Y qué más tienes para nosotros, Alejandra? Bueno, pues les voy a cantar una canción, uno de mis mejores éxitos. ¡Reina de corazón! ¡Por favor! ¡Vamos a recibirte un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Alejante! Guzmán! ¡Gracias! ¡Si no, nos cuentas otro chiste! ¿Quién otro chiste? ¡Ahora! ¡Bien! Guides, lloras, mientes y te humillas, prometiéndome un viaje a que vi en la vida. ¡Yeah! Ruedas, gritas, cambias de estrategia, cada vez te ves que no consigues avanzar. Todos te dicen que Dios es libre, que la guerra en que hora estás, lo hice. ¡Reina de corazón! ¡Distante y lejana, pasión de pasiones! ¡Yo soy la reina de corazones! ¡No puedes pretender, ni siquiera tocarme! ¡Reina de corazones! ¡El sueño de todo, propiedad de nadie! ¡Yo soy la reina de corazones! ¡No seas ilógico, me conto a Arquillería o Tápate! ¡Yeah! ¡Quieres, darme hijos y una vida! ¡Yeah! ¿Qué pasó, Tachito? No, así bailando yo también. Ah, ¿estás soñando? ¿Es que le estabas dando un ataque? ¡O te estabas dando un ataque! Mira, Tachito, andaba yo en la feria de San Marcos. A ver, chiste, ¿eh? Es un chiste. A ver, porque tengo que concentrar, porque tengo que concentrar, chiste, a ver. Andaba yo en la feria de San Marcos, así, bien troles, vos tú ya sabes. Como te acostumbra la feria de San Marcos. Sí, en la feria de San Marcos. Total, que me encuentro en la banda y digo, a ver, mi banda, toqueme el papanicolao. ¿Qué? Toqueme el papanicolao. Dice, no seas mense, es el pipiripao. ¡Yeah! ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Diez gatos! ¡Diez! Sayonara. No, no, no te agaches tanto. Otra vez no entiendo. No te agaches tanto. ¿Qué es papanicolao? Bueno, ya. No entiendo. Bueno. Después de todo. En el camerino de Silico, Tachito. ¿Se lo llevas? No, no, no. Sí, vete con ella. Sí, sí, vete con ella, vida. ¿Siempre? Siempre. Un ratito. Bueno, que me ha dado un corte comercial. Bueno, voy a pensar. Regresamos. Regresamos después de que Tachito sea la arena de corazón que ya se lo llevó. Vamos a un corte. No se pierden. Confianza, recuerda el teléfono, 32-95-95. Saludos a la señora Lidia que está trabajando. A Ángel que se recupere pronto de esa cirugía que le hicieron. Y a Silvia de Guadalajara. Y estamos escuchando a... The Dog. ¿Pinta expuesto? No, háblame dos veces. Love me too time. Y regresamos en Corte Alta.